La Orquesta Sinfónica de Minería celebra su 40 aniversario, por lo que se llevará a cabo una gala de clausura este fin de semana. Este 40 aniversario en realidad es un homenaje a los visionarios iniciadores de esta orquesta, que es un grupo de ingenieros emanados casi todos, porque hay uno o dos que no son ingenieros, pero casi todos también emanados de la Universidad Nacional, de la UNAM, y ellos tuvieron esta visión de crear una academia de música y dentro de esta academia de música una orquesta. Y la orquesta lleva 40 temporadas, está siendo la temporada 40 de éxitos. El sábado se estarán presentando en punto de las 8 de la noche en la Sala Nezahualcóyotl y el domingo al mediodía. Como gala estamos haciendo las Sinfonías 8 y 9 de Beethoven, que son majestosas obras, sobre todo la novena, es una obra larga, es una obra importantísima, es una obra que ha adquirido una personalidad mítica dentro de la historia del arte y de la historia de la música. Y que llama muchísimo la atención. Y la octava, que es una sinfonía más pequeña, o sea, en sí, la octava dura, toda la octava, lo que dura el último movimiento de la novena. Eso para dar un poco una idea de lo contrastantes que son. Además de esta gala, el domingo 9 de septiembre habrá un concierto en compañía del tenor Javier Camarena. El programa se centra alrededor del compositor sevillano Manuel García. Manuel García fue un gran tenor. Un gran tenor especializado en el repertorio lírico italiano, sobre todo Rossini, y que fue conocido por sus interpretaciones del conde Almaviva, entre otros, muchos papeles rossinianos. Y que fue un viajero. Y dentro de sus viajes Manuel García incluyó México. Tenía la intención de quedarse a radicar en México. Pero, entre Veracruz y la Ciudad de México, fue asaltado. Y le quitaron todo. Y en ese asalto, él era muy simpático y era un gran cantante. Le dijo a los bandidos, miren, entre las cosas que me están quitando, están quitándome mi música. Y yo vengo a hacer música. Y la música a ustedes no les sirve de nada. No les sirve de absolutamente nada. Y entonces, si quieren, yo aquí les canto. Les canto un rato. Y a cambio, pues, devuélvanme algo. Ropa y mi música. Para que por lo menos pueda tener una gira en México. Y pues los bandidos tuvieron la sensibilidad de dejarlo cantar y de devolverle la música. Pero, a cambio, Manuel García decidió no quedarse a radicar en México. Carlos Prieto recalcó que es importante aprovechar la oportunidad de escuchar a grandes artistas como Javier Camarena y de disfrutar a la Orquesta Sinfónica de Minería. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!